Música 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 ¡Hola Platanito! ¿Qué tal? Soy Masi y vienes a Bankera Estamos aquí en una nueva mapilla para la 1.9 Y en el día de hoy Platanito nos encontramos aquí En una carrera de bote sobre el hielo Aquí acompañados por el señor Ignacio Alias Wittesander Alias el señor Steve Tio Nacho Tío ¿Por qué no tienes esquiz? ¿Sos noob, Nacho? ¿Sos noob? ¿Cómo que sos noob? Si sos noob No, no, no tienes esquiz, tío, eres un maldito Bueno Platanito nos encontramos aquí en un nuevo mapilla Gracias Nacho por morirte En el cual tenemos que hacer una pequeña carrera De botes o carrera de barcos Y venga, el tiempo comienza en 3, 2, 1 Vámonos para allá Bueno Platanito, me acabo de morir Bueno Platanito, si queréis más mapillas Como este, si dejad un likecito Y si queramos, yo que sé A 5.000 likesitos traeremos más mapas O la continuación de este Me he muerto también Porque no sabemos por qué me he muerto otra vez Pero por qué me he muerto otra vez Ya está, ya está, ya está, ya está Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Sigamos a 5.000 likesitos traeremos más mapas O la continuación de este Porque no sé si estáis viendo que abajo Hay un montón de fases diferentes Y estamos en la versión 1.1 de Minecraft Con lo cual el manejo del bote es totalmente diferente Cuidao, 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 no, no Tío, pero que esto es muy difícil Que esto está mal Esto es muy chulo, tío Nacho, ¿quién llegará más tarde? O sea, tú, tú, o yo WTF, te veo ahí detrás, Nacho ¿Qué cojo no he visto un barco sin persona, tío? Luego eres tú el que está ahí detrás Me he caído, me he caído por la esquina Vale, 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 llego al checkpoint checkpoint para Maci Venga, primo, venga, dale vos ¡Ostrusión! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Este mapa es muy trozo O sea, hacía mucho tiempo Que no jugaba más para... Que me estás adelantando, tío, maldito Hombre, hombre, hombre Que te adelanto, chaval ¡Uooo! ¡Toma! ¡Madre mía, madre mía, compañero! ¡Eh, que me he chocado contigo, tío! Me has chocado, Nacho, tío ¡Mamía! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Frena, Ignacio! ¡Ooooh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hazlo vamos así! Tío Es que te me apagó... Para, para, voy a buscarte, voy a buscarte Voy a buscarte Oye, Nacho Si echamos una carrera o algo En plan los dos a la vez En plan 3, 2, 1 Y... ¡No! ¡Pero he visto un bote sin personas! O sea, ¿Dónde estabas, Nacho? ¡No! He visto un bote ahí poseído ¡No! 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 ¡No lo r kiper! ¡Oh! Me caí Vale yo sigo vivo Madre mía, ya estoy controlando super bien el bote Creo que ya la práctica está haciendo Está haciendo efecto Nacho Madre mía, que me lo paso, que me lo paso a la primera Que me lo paso a la primera Se nota, se siente El Nacho está presente Mira ahí viene Ignacio, Ignacio Madre mía Vamos Ignacio Toco, really? Por real, what the fuck Ignacio Hasta luego Ha peado Ha peado el checkpoint Ya decía yo WTF WTF Vamos en el mismo barco Hemos pasado el nivel Lo hemos pasado a los dos GG Que hago tío, estoy bailando Nooo Me has trolleado tío Eres un asco de abrigo Me has trolleado Ojalá te mueres ahí en el hielo Y vuelvas al principio chaval Madre mía, que se lo pasa tío Que se lo pasa antes que yo Nacho, frenate Maldito Nacho Te espero, te espero, te espero, te espero Te espero, te espero, te espero Vale, vale, vale La recta Dale niño, dale Tengo en cuenta que a veces es mejor hacer las curvas haciendo en 360 Siempre en plan wow Mola, mola, mola No, no, no Nooo Es la ultima curva tío Nada Venga vamos Nacho Ya que nos lo puedo pasar por separado Vamos a pasarnos lo justo 365 grados Yo no me atrevo ir con este en coche ¿Sabes? Yo no me atrevo ir con este en coche Cuidado AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nacho, tu culo estaba fuera del mapa el miro no? UUUHHHHHH UUUHHHHHHHHHHHHHH UUUHHHHHHHHHHHHHHHHHH UUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ohhhh Madre mía, que cari te Madre mía, aquí me voy a ser No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ya me has hecho de taxista Es que si no te ayudo yo ¡Hijofruta! ¡Con cuidado Nacho, con cuidado! Tío, mi vecino tiene que pensar que estoy loco Bueno, es que es verdad los Toys, pero me va a hacer lo normal Digo, ay, ay, ay Dios, este me ha pasado demasiado épico, tío Oh, perfecto Dios Vamos, Nacho, que me lo paso ¿Esto pedazo de mi recta, qué? Vale, vale Esto es como la oca, tío Que te vas haciendo en plan Más pequeño, más pequeño No Nacho, ostras, que hay una escalera Tú bajando, hay una bandita escalera, tío Nacho, que hay una escalera Pa' bajar, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate que llego Espérate que llego la escalera, Nacho Ok, llego Ok, llego Oh, perfecto A ver Oh, ostras ¿Qué es esto? ¿A dónde va esto? What the fuck? ¿Qué hay que pasar para atrás? Ostras, una recta No, 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 no Que me muero ¿Qué me ha hecho daño? No te mueres La recta Y ahí está, derrape Y... Oh, se acabó Perfecto Oye, Nacho, tío ¿Por qué estás volando, tío? Eres hacker Mira Porque puedo Bueno, estamos aquí en la última fase El que llegue primero al checkpoint Habrá ganado este mapa Y si llegamos a los 5.000 requisitos platenitos Seguiremos jugándolo En otro video diferente Con los niveles más complicados Así que bueno, Nacho Tres Dos Uno Ya No me puedes No me puedes Adelantar En este mapa Porque, claro Como no hay bloque suficiente Porque son los de 3 Pues no me puedes Adelantar Mira Tapón Aquí te mueres Aquí te mueres, Nacho Aquí te tiro Aquí te tiro El bote se me resbala, tío O sea, ¿por qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? Nacho ¿Sos noob? Nacho Nacho Oh, tía Dime, dime Oh Ahí está ¡No! Ahí está el 360 ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No! Toma Se llama calma eso Te fuken A que te pille otra vez y te adelanto No, no Esta vez te adelanto Mira ¡Oh, oh, oh! ¡Qué calité de curva! Madre mía Fernando Alonso Nacho ¡Oh, pringao! ¡Pringao! ¡Hola! Te acabo de adelantar Y me caigo encima, tío Manda huevos, tío De verdad Manda Manda ex de Minecraft Es un pollito poniendo huevito Nacho ¡No, no, no! Uf, que me muero ¿Qué quieres tú? ¡No, no, no! Uf, que me muero, tío Esto resbala Yo creo que resbala más de lo normal Fuera coña, eh O sea Esto está resbalando un montonazo Y pasarse este nivel Va a ser muy complicado Yo creo Yo creo que si andas por el hielo Que está más transparente Resbala más que el hielo seco Es que no me da juego, tío Ahí está el chefo ahí Nacho 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 Mira cómo doy la vuelta Nacho No hay huevos a esperarme Ostras, que me muero tú Ostras, que me muero tú No No Venga, Nacho Va Pique Pique exagerado Venga El que se muera Perdió El que se muera Perdió El que se muera Perdió Así que si te mueres Ya perdiste Vale, vale, seguro Segurísimo Vale, vale Aquí va a ser la del Pussy ¿Por qué va a estar lento, tío? No, porque quiero tirarte A ver si El que se caiga Perdió, ¿no? Sí El que se caiga Perdió, compañero No, 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 si te muera No, no, si te mueres Ya perdiste Aquí hay que jugar A los Pussy Mira Nacho Todo lento Y aplaudo Oh, oh, oh 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 Nevalo Vale, vale Ya está Ya está Llego al final Llego al final Easy peasy Easy peasy Pero más Sí, pero Easy peasy Easy peasy Easy peasy ¿Por qué vas tan rápido y lento a la vez? What the fuck Oh, yeah, motherfucker Oh, Nacho Oh, Nacho Oh, Nacho Oh, Nacho Oh, Nacho Entonces no he perdido ninguno Porque yo he llegado Y tú también Pero yo he llegado primero Pringado Muéredo Estás muerto ¡Eh! ¡No me ha contado! ¡Que no me ha contado el checkpoint! Estás muerto Ya te has perdido ¡Que no! ¡Que he pisado el checkpoint! ¡Que no me ha contado! ¡No me río! Así que nada, platanitos Hasta aquí Este mapa Epiquísimo Jugando con los botes ¡Sorreñito, señor Ignacio! ¡Y bien, vamos, Ignacio! ¿Qué te lo pasa? ¡Me rebote, tío! ¡Sincomen likecito Para hacer la segunda parte! Esperamos Muchos notificados Tienes el canal de Nacho Bajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, platanitos Adiós ¡Aaah!